Muy buenos días, hoy es jueves, las noticias de Estados Unidos y Rusia se enfrentarán en el Consejo de Seguridad de la ONU por la resolución que prohíbe las armas nucleares en el espacio. Además, Chetumal recupera la declaración como sola libre de impuestos a la importación. Estará vigente hasta el 2030. Otro tema importante, relevante, que hoy les voy a platicar, se registra la primera anidación de tortugas en la costa yugateca. La policía ecológica intensifica su vigilancia para proteger los huevecillos. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Jueves de constancia, hoy les saludo. El calendario marca que hoy estamos a jueves 25 de abril. Transitamos en el día 116. Faltan 251 días para cerrar este año 2024. Hoy tenese un jueves de inspiración. Vamos a la información meteorológica. Esta mañana, autoridades meteorológicas pronuncian que para hoy jueves tendremos algunas lluvias aisladas e intervalos de chubascos con tormentas en varias zonas de la península de Yucatán. Esto es debido a la formación de una vaguada sobre la región, aunado al ingreso de aire húmedo de Mar Caribe y del Golfo de México. El boletín meteorológico de esta mañana señala que la vaguada y el ingreso de este aire húmedo del Mar Caribe y el Golfo de México estaría incrementando la probabilidad de chubascos de lluvias en el noreste, oriente, norte, centro y sur de Yucatán, al igual que en el centro y sur de Campeche y el norte del estado de Quinteraro. Para hoy, atentos porque hoy esperamos un ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con algunos vientos del este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. Vamos ahora a conocer lo que hoy jueves en Yucatán es noticia. El puerto de Progreso, la costa yucateca, está comenzando a registrar su primera anidación de tortugas de este año 2024. Este importante avistamiento de guelonios ocurrió en la madrugada en la playa Pic, donde el personal de la Policía Ecológica ha buscado y reforzar, finalmente, la guardia para el cuidado de estas tortugas. Trascendió que este es el primer punto de anidación de tortugas registrado este año y marca, por supuesto, el inicio, el comienzo de un periodo importante de arribo de ejemplares de esta especie para depositar sus huevos en la playa. Por lo anterior, finalmente, hoy se invita, se exhorta a usted, finalmente, a la Policía General, a reportar cualquier avistamiento, evitar tocarlos o intervenir en este proceso de anidación. Asimismo, se recordó a la población que los daños, retención o robo de los ejemplares o sus huevos son un delito grave, por lo que se invita, finalmente, insisto, a la población a reportar la situación a las autoridades correspondientes, en este caso, autoridades ecológicas de Puerto Rico. Vamos a otros temas, vamos ahora al escenario de la información internacional. Estados Unidos y Rusia se estarán enfrentando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en torno a un tema emblemático o problemático en la cuestión de las armas nucleares en el espacio donde está previsto que se vote una resolución elaborada por Estados Unidos que insta a los países a evitar una carrera, llamemos, armentística en el espacio exterior. Según algunos diplomáticos, se espera que Rusia bloquee este proyecto de la resolución de los Estados Unidos y la medida de Estados Unidos se conoce finalmente después de que acusara a Moscú de querer desarrollar un arma nuclear antisatélite para poder colocarla en el espacio. Una acusación en la que el ministro de la Defensa rusa ha negado rotundamente, por supuesto, tener esta intención de poner armas en el espacio. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 prohíbe a sus firmantes, entre ellos Rusia y Estados Unidos, colocar en órbita alrededor de la Tierra objetos portadores de armas nucleares o de cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha publicado el decreto para promover la zona libre de Chetumal. Este decreto, quiero platicarle, que considera otorgar estímulos fiscales y facilidades administrativas en las zonas que estarán de alguna forma vigente hasta septiembre del 2030. Entre estos destaca, por ejemplo, un estímulo fiscal del 100% en el IVA, en el ISR e impuestos aduanales y relacionados con la importación de bienes y productos para todas, absolutamente todas las personas físicas que se dediquen a la importación y que no rebasen, por supuesto, ingresos anuales por 5 millones de pesos. La información que ha estado circulando desde el día de ayer sobre este tema señala también que el objetivo de este decreto es reactivar la economía en el municipio de Otompe Blanco y una mayor recaudación que estaría generando beneficios, especialmente en la capital, en Chetumal, con el firme objetivo de que se convierta en un polo de desarrollo comercial, industrial y turístico para el sur sureste del territorio mexicano. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy les puedo compartir para iniciar bien informados esta mañana. El decreto de hoy jueves, intenta dar siempre lo mejor de ti y recibir siempre lo mejor de los demás. Soy Antonio García, como cada mañana, gracias por esta enorme distinción que usted me permite de informarles, saludarles y leer cada uno de sus comentarios. La recomendación de siempre, mantengamos abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Llegamos a jueves, llegamos con ánimo. Buenos días.